Tunja fue escenario del lanzamiento de la campaña Un Millón de Mujeres por la Paz, iniciativa nacional que propone sumar voces a favor de la paz con justicia social. Tenemos en este momento el lanzamiento de una campaña de Un Millón de Mujeres por la Paz y Boyacá es uno de los centros fundamentales, primero porque históricamente es el sitio de la libertad y segundo porque aquí se mueven muchos criterios demasiado intelectuales y también de la cultura. Queremos que las mujeres participemos en una construcción de la cultura y la ciencia por la paz y Boyacá va a ser un departamento escogido, primero porque somos el centro de la cultura muisca, el centro de las investigaciones sobre eso que nos enorgullece tanto y segundo porque aquí se desarrollaron los estudios del sol. Durante el evento fueron socializadas diversidad de propuestas boyacenses para proteger la posibilidad de conquistar acuerdos por la vía del diálogo. Desde el gobierno departamental se ratificó el compromiso de impulsar a las mujeres para que abanderen la salida dialogada al conflicto más antiguo del continente americano. Pero también tenemos escritoras, también tenemos poetizas, las mujeres en este departamento fueron también hacedoras de la libertad, estuvieron acompañando el ejército libertador, pero además hicieron tantas cosas y las siguen haciendo que merecen estar en muchísimos cargos de dirección, no solamente en la cátedra, en la cultura, sino también tenemos muchas campesinas anónimas que trabajan intensamente la tierra, que este sentir de las boyacenses, a veces calladas y a veces muy tímidas, de todas maneras también incursiona en la vida política y queremos que las mujeres no solamente estén en la ciencia y en la cultura, sino que puedan llegar a dirigir un día a este departamento. Como compromisos generales de la iniciativa, se suscribió un pacto de gobernanza y la paz, un modelo pedagógico y político por la paz, la defensa del territorio y una campaña ciudadana de mujeres y jóvenes por la paz y en contra de la militarización de la vida.